Bien, nosotros queremos hacer un aclarando. La semana pasada dijimos aquí que la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, que adquirió el edificio que antiguamente ocupaba el Consulado General de los Estados Unidos de América en la sede de Nicolás Penson, esquina Máximo Gómez, debería explicar cuál fue el origen de sus ingresos para poder adquirir un edificio que se vendió alrededor de los 200 millones de pesos o 4 millones de dólares. Lo decimos porque conocemos perfectamente las precariedades de las universidades pequeñas y hacer una emisión en un lugar tan costoso que es de los solares más caros que tiene la capital y una inversión de ese tipo implica una explicación. Además, ese edificio no le soluciona el problema a una universidad porque es sencillamente un edificio que aunque es costoso, no tiene expansión, cuesta mucho y ahí lo único que puede estar es a lo sumo la rectoría, la parte administrativa y quizás alguna facultad pequeña sin mucho flujo de estudiantes. Lo dijimos y añadimos que posiblemente esa universidad haya sido adquirida por Funglode en razón de que en un momento la universidad Funglode, que ya tiene permiso de universidad, la fundación tiene una universidad autorizada, gestionó durante un tiempo la adquisición en los años 96 y 2000 de la Universidad Pedro Enrique Ureña porque esa universidad había caído en una crisis económica. Entendemos que como ya Funglode tiene casi esa cuadra completa, tenía sentido la adquisición del consulador de Estados Unidos y dijimos que fue la Universidad Pedro Enrique Ureña y no fue la Pedro Enrique Ureña, fue la Universidad Federico Enriquez y Carvajal, que aunque esos dos ciudadanos fueron medio parientes, uno tío del otro, realmente son dos nombres y dos universidades diferentes. Hago la aclaración porque todavía creo que la Federico Enriquez y Carvajal debe de explicar el origen de los fondos, cuál fue el premio que se sacó, porque la percepción que hay es que en el futuro esa será una instalación de la Universidad Funglode, que en este momento no procedía mucho a anunciar compra de inmuebles porque estaba sujeta a un cuestionamiento público, su rector magnífico y su principal colaborador. Eso es lo que quería decir. Y además saludar la forma en que se ha rehabilitado la Universidad Pedro Enrique Ureña después que vendió los terrenos donde hoy se encuentra IKEA y que la universidad volvió a ocupar su lugar dentro de las universidades dominicanas. Saludamos a las autoridades que sacaron de la crisis a la UNFU y saludamos también el nivel académico que esa universidad está desarrollando. Por otra parte, quisiéramos resaltar lo siguiente. Aquí hubo un escarceo grande en cuanto a la competencia de leal que representaban las compras por internet versus las compras que tú hacías en las tiendas de aquí. Eso, José Israel, tenía una particularidad. Tú pedía un artículo, lo traía y te lo llevaban a tu casa si valía menos de 200 dólares y se acabó el problema. Las tiendas gritaron porque ellos estaban sujetos a una serie de pagos, de gastos que no tenían los otros. Entonces se dijo, ah, que lo de la tienda ganan mucho, que ganan mucho y que eso quitan. No, lo que pasa es que la tienda tiene empleados, tiene seguro social, tiene seguridad social, tiene impuesto interno, tiene energía, tiene local, tiene conflictos laborales, tiene muchísimos problemas, tiene financiamiento y el otro sencillamente tiene un envío que te mandan de Estados Unidos, de Panamá o de cualquier otro sitio. Nosotros nos pusimos del lado del comercio dominicano. Ahora resulta, porque esa gente no pagaba impuestos y lo que trabaja ahora resulta con el problema de los taxis y eso, ¿cómo se llama? Uber. Uber sí paga impuestos. Es una empresa que paga impuestos y no trabaja con material extranjero, trabaja con material local. ¿Pagará impuestos? No ha pagado nada. Bueno, paga cuando tenga beneficio, ¿verdad? Y tiene mecanismo de fiscalización, porque si todas las operaciones son por tarjeta, eso es casi imposible evadir. Digo, yo no sé lo de Uber. Mira, en el taxi normal que se ha generado tanto, en principio fue un servicio más o menos eficiente y debió seguir creciendo, no hay ni tarifa. Cada chofer pone lo que le da las ganas de acuerdo a como tú le caigas. Hay unas estimaciones por licencia. Ahora, lo que está pasando en el comercio mundial no es un problema local, es mundial. Es un problema tecnológico, es un problema de comunicación, es un problema que afecta todo el comercio tradicional. Fíjate que la empresa más grande de China se llama Alibaba, que no tiene ninguna relación con el cuento de los árabes, de las mil y una noche, pero porque es un sonido de palabras de la China. José, José, un amigo tuyo y mío, tenía un negocio y lo obligaron a hacer una C por A y dice, ¿para qué yo voy a hacer una compañía por acciones? ¿Sabes cómo le puso? Más fin, más sobre. ¿Qué significa más fin? En ara que si no tengo nada de cuarto. Los chinos fueron sinceros y le pusieron Alibaba. Bueno, pero en Estados Unidos, el señor Besos, con apenas 50 años de edad, ya está en el cuarto lugar de los más ricos del mundo. El placer va a Carlos Slim. El taxista chino, ¿verdad? No, el de Amazon. El de Amazon. Ay, el taxista chino. Y el taxista chino. Que compró el cuadro de 150 millones de dólares. Un cuadro de Modigliani, 160 millones de dólares. Bueno, es que es una convulsión en el mundo. O sea, tú sabes lo que están haciendo los abogados para no pagar impuestos aquí. Están haciendo una multinacional por internet. Ajá. Y una opción. Sí, y cobran fuera. Servicios profesionales de de afuera por internet. Bueno, esto no es lo que tú dices, esto no lo va a parar nadie. Un mundo variado. Pero nosotros vivimos esa experiencia. Tú no te acuerdas. Cuando vinieron los furgones con Barbarín Mojica. Ajá. Ajá. La lucha que hubo. Porque yo quería seguir cargando saco. Cargando saco en el muero. No, ya. Ya se hagan otra cosa. Exactamente. Y eso fue una lucha grande. Pero la lucha aquella que tuviste por la introducción de bata en el país. Ah, de los zapatos. De los zapatos. Lo vencieron los zapateros remendones. Sin embargo, hoy uno de los renglones de exportación más importante al país es el zapato. Marcas extraordinarias se hacen aquí. Y tamboril se ha convertido en una zona de producción de zapato. Bueno, pero es gracias a un partido político que era el único partido político que trabajaba y organizó estos trabajadores. Pero eso no se ha dicho nunca. Había un partido político que, José, que tú desconoces. Sí, sí, sí. Y que organizó los zapateros de la zona de Santiago, de Tamboril. Y de un sitio donde Balaguer también, de Navarrete. Tenían unas industrias metalmecánicas muy buenas. Sí. Óyeme, pero eso es un problema del avance tecnológico de la humanidad. Todo el comercio mundial va a variar. Y está variando de nuestros ojos. Ahora, la dirección de aduana fue negligente. Porque exigir el pago del ITEVIS, no había que hacer cáncer para eso. La aduana no es un organismo deliberativo. Es un organismo ejecutivo. Es un organismo de recaudación. El 16% sobre toda transacción hay que cobrarlo. En la aduana o en un courier donde sea. Eso es chiste. Ahora, los 200 dólares de exoneración que tiene todo dominicano, también existe. Entonces, para variar eso, hay que variar la ley. Entonces, podían cobrar. Y no ponerse al incursor. Igualmente, igualmente, y una media y cualquier cosa. Entonces, no hay derecho a que hayan hecho un escándalo con eso, que era tan sencillo. Si usted quiere cobrarle sobre 200 dólares a los que llegan por esa vía, usted va al Parlamento, al Congreso, e introduce una ley. Si la aprueba el Congreso, ya es ley. No, pero si quiere... Ahora, el 16% de ITEVIS, ellos no tienen por qué no cobrarlo. Sí. Todo lo que llega aquí tiene un 16%. Porque ellos saben lo que cuesta todo. No, no, no. Espérate, y los couriers son agentes de retención, si es necesario. Porque ellos tienen la documentación. Son agentes de retención. Otro tema que le tengo a José es, hay una persona que es abogado, y aquí todos lo queremos mucho. Es una persona que durante todo el tiempo ha estado al lado de las mejores causas. Y ayer escribió un artículo sobre la indignación que él tenía en la prensa. Él vio que en San Cristóbal, en la celebración del Día de la Constitución, pusieron unas niñas jóvenes, muy pequeñas, a bailar con golpe de barriga y a mover el trasero. Él dice que él no es mojigato, pero que él se sintió mal. Él vio que tenía en el uniforme con los colores del pabellón tricolor y que no se sintió bien con eso. Yo le quiero decir una cosa a mi amigo Negro Vera. Una de las cosas que produce esas situaciones es la tendencia que hay a la liberalización de esos temas. Usted puede decir, usted se puede menear como quiera, pero no es justo, como él dice, poner a menear el culito a unas niñas que posiblemente ya tengan una edad en que no tienen edad de reproducción, pero tienen algunos aspectos físicos que puedan excitar a un ser humano que fue diseñado para tener atracción por el sexo opuesto. Ese es un problema que no se ha estudiado aquí, ni siquiera con la pederastía y con todas esas cosas. Yo le quiero decir al doctor Vera que ese problema del libro y de la enseñanza, eso está conectado ahí, que no se irrite tanto, porque esa es una tendencia que posiblemente, posiblemente nosotros no podamos con él. Solamente quería decir eso. Lo otro era una pregunta que yo le tenía a José Irael. José, el paso de esos políticos de un partido a otro es transfugismo, trasiego, transferencia de tecnología o intercambio de disparos. Mira, aquí no hay formaciones políticas ya. Aquí lo que hay son luchas de facciones. Lo que tenemos hoy es lucha de facciones. Y todos son facciones y facciosos. Nadie actúa por principio. Nadie actúa por concepción política. Nadie actúa por un criterio programático. Nadie actúa siquiera por un seguimiento a líderes porque no hay líderes. Eso no existe. Lo que se actúa es por el enfrentamiento faccioso, no de tendencias políticas, no de facciones políticas en el seno de los partidos y en los resultados de la división de los partidos. Tú planteabas un problema hace un rato sobre la dramática situación en que se ve Danilo porque ahora Leónel le sacó la silla. Y él sigue sentado, pero está sin silla. Está porque la práctica, tres años después, usted cuadra, está como inyesado ahí. Pero realmente Leónel le está demostrando que él es necesario para ganar. Como lo fue en las elecciones anteriores. Después que Leónel entró en la campaña, dejó del poder, pues la situación le varió a Danilo sustancialmente. Él es un hábil político, Danilo. Desde el poder comenzó poniendo las curitas de las visitas semanales y eso le dio mucha popularidad. Y además concentró el fuego, de una manera muy perversa, sobre Leónel y su gestión. Llegando al colmo de desencamar a Quirino, convertirlo en un elemento del debate político, en un interlocutor político. Y ahí comenzó a afectar su propia candidatura, porque ya eso era una responsabilidad del partido. En ese momento se hizo una cierta tregua, pero Leónel estaba muy dado. Le contaron nueve, varias veces en el suelo. Y hoy Leónel le está demostrando, sencillamente, con su discreta abstención, que él es necesario. ¿Se van a arreglar o no se van a arreglar? Recuerda lo que le hizo Hipólito a Miguel Vargas. Dijo, ve, ve, gana solo, ve, ve a gana solo. Miguel Vargas Hipólito. Miguel Vargas Hipólito. ¿Se lo han hecho los unos a los otros? Ya hay precedentes. Como yo te he amado. Se lo hacen los unos a los otros porque son facciones. Son facciosos. Eso no es lucha ideológica. Ahí no hay un debate de nada. Ese muchacho de Binader es un pobre muchacho, cuya, ¿qué te digo?, caracterización política no se ha hecho. ¿Él es capaz de discutir el problema de la subasta de los productos de importación? Y era mejor cuando Bonetti se cogía a los cuartos. Que haya trampas, si puede haber trampas en la subasta, donde quiera, que se establece una regla, aparece la trampa. El que hizo la ley hace la trampa. Pero lo correcto es cuando tú licitas o tienes cuotas de importación limitadas, es que tú la licites. ¿Qué otro método hay? ¿El que se emplee en el mundo entero? ¿Por qué aquí no se va a emplear? Aquí se daba como concesión a una serie de sujetos que pagaban por debajo. Entonces, bueno, que le paguen al Estado. No es que no pagan por abajo también, hacen muchísima trampa. Pero el Estado está recaudando dinero por esa vía. ¿Por qué tiene que darlo graciosamente a nadie? Darle el privilegio de un comercio monopólico. De manera que un candidato que discute eso, está perdiendo el tiempo. Y la prueba es que el gestor, el director de la Junta Agroempresarial, que era un candidato a ser ministro de Agricultura con Hipólito, y después con Miguel Vargas, hoy está decididamente participando como líder en la subasta. Porque es un líder agrícola, es un líder en el sector agrícola, y sabe que eso es lo correcto. Entonces, no hay derecho a que este muchacho de Binader sea tan irresponsable, que desde una candidatura que puede tener la opción de poder, plantee cosas que no tienen razón de ser, en beneficio de tígeres y de bandidos. Entonces, no estamos haciendo política, estamos dejándonos manejar por intereses. Es igual que las denuncias sin fundamento. Hay muchas denuncias sin fundamento todos los días. Se dio profundamente el asunto. Bien, señores, queremos terminar esto diciendo que cólera es una enfermedad que ha estado presente en mayor medida en Haití que en República Dominicana. Y originalmente, los primeros brotes aparecieron en Haití. Hoy hay una situación, no el Zika, ¿no? El Zika es algo que no ha aparecido ni allá ni aquí, que está apareciendo en el área. El tema es el cólera. Miren, el cólera, hay ya casos en Ansepitre. Ansepitre es la ciudad gemela de Pedernales, o de Jimaní. Nosotros tenemos una frontera con cuatro entradas, Pedernales, Jimaní, Elías, Piña, Dajabón. La Ansepitre es la que está más al sur, en Haití. Hay brotes importantes con muertos en Haití. Esa enfermedad se transmite básicamente por las materias fecales. Si comienza a haber una migración como la hay desde el sur profundo hacia la capital y comienzan a evacuar todos esos haitianos en todo el camino, usted va a tener pronto cólera aquí en la capital. El cólera, el país, el gobierno, salud pública, no está en condiciones porque las situaciones de emergencia no se ponen en los presupuestos. Todavía República Dominicana no tiene una asignación presupuestaria para catástrofe. Si viene, vamos a tener problemas. Eso lo único que hay que hacer, único que hay que hacer es un cordón sanitario. Yo creo, yo creo, que si aquí, que siempre se le está buscando un trabajo a las Fuerzas Armadas, porque dicen que son muchos y son vagos, yo creo que es un buen trabajo, además del trabajo que hacen en la frontera y en los parques nacionales, yo creo que deberían hacer un cordón sanitario en esa zona del sur de Haití y del sur de República Dominicana. No nos van a hacer caso y lo que van a hacer mañana es que lo van a ingresar a la lista de problemas que tiene el gobierno y la oposición, como el dengue, como la visita sorpresa y como toda esa pendeja de lo que está diciendo José Israel, que nos estamos, como dicen la gente del campo, yendo en vicio. Son tonterías las que se están hablando y muchas se están criticando hasta cosas buenas, porque todo tiene dos caras. Las subastas tienen dos caras. Las visitas sorpresas tienen dos caras. El dengue tiene una sola. Que es que los médicos tienen que pensar en el dengue. Pero es más fácil cargarle el dado a un gobierno que también tiene su responsabilidad sanitaria y que no se trabaja después de, sino ahora. Así como hablaron del Zika con Zeta, porque hay otro Zika con ese, que es otra cosa. Y que tenemos el problema ahora del cólera de nuevo. Hay Zika con Zeta también en El Salvador, que es un relleno que le ponen a las torrejas. ¿A las torrejas? Sí. A las empanadas salvadoreñas. Sí, que le llaman las Zika. Todas las Zika. Con Zeta. Con C. Ah, con C. Hay con Zeta, con C y con S. Sí. La de aquí es con S, la de los campos, ¿verdad? Y la es con mal olor. Sí, la es con S. Sí. Bien. No todas. Queríamos decir eso. Y lo último, le voy a contestar a un amigo, contestarle a los amigos el problema más grande. Señores, nos dijeron que a veces en algunas críticas nosotros somos mal agradecidos. Nosotros vamos a decir que no es así. Y que si alguien tiene que reclamar no agradecimiento, pongamos en la mesa los elementos que se pueden validar ese señalamiento e intercambiamos facturas de elementos que mucha gente entiende que es agradecimiento. Una de las cosas que quiero nada más decir es que el cumplimiento del deber no se agradece. ¿Tú oyes? Sí. Es como decía una gente, yo soy trujillita. ¿Y por qué? Tú nunca hablaste. Y dices, bueno, porque él no me mató. Oye. Él no me mató ni me metió por eso. Entonces, yo quiero señalar ese tema. El agradecimiento no implica. Uno compró un combo, oíste. Un combo, lo quiere con papa, con refresco. Ah, para refresco agrandado y todo. Tiene que ser. O sea, usted dice que el que usted le agradezca a alguna gente no significa que tenga que celebrarle todo o lo considerar como bueno y válido todo lo que haga después. Si es que le... No, no, yo me voy a... Es que, ¿qué es lo que tengo que agradecer? Claro. Porque tampoco es así. Como, por ejemplo, hay gente que son electos para una función pública y hacen una obra, pero su función es hacer esa obra. Entonces, no hay tanto que agradecérselo. A veces se le reconoce, se le reconoce por haber cumplido, pero por haber cumplido, no porque fue un favor que hizo. En algo que tiene que ver un poquito con eso, José decía que Leónel, sin hablar, se ha hecho sentir y a veces se piensa que es necesario. Nosotros hablamos en la primera parte, dice, si su apoyo sería favorable o no. Es favorable. El que quiere a Leónel lo quiere y el que no quiere a Leónel no lo va a querer de ninguna forma. Pero, pero, en el asunto de los funcionarios de Leónel, a veces me da la impresión, los que quedan de Leónel en el tren gubernamental, como dicen, esa gente, yo no los veo muy entusiasmados con la reelección. Ellos ni siquiera cumplen con su deber. ¿Pero no será por cuestiones de edad? No, no porque... O por hastío del mismo puesto. No, ahí escribieron sobre los 14 años que Andrés L. Mateo, que tienen un grupo funcionario en la administración pública. Pero yo lo que creo es... No, por eso están por derechos propios. Son miembros del comité político, todos. Son miembros del comité político, todos. Bueno, sí, pero el problema es que tú has tenido dos presidentes. Que es una especie de Sanedrín. Exacto, el gran Sanedrín. Sí, un consejo de ancianos. Sí, pero el asunto es que a veces esa misma gente, ni siquiera por la reelección no, porque por la reelección ellos trabajan si quieren o no. A lo mejor ellos quieren irse para la oposición, ¿verdad? Puede ser que ya estén cansados y dicen, no, ya no, queremos un sabático de cuatro años. Ahora, tengo la percepción que ni siquiera favoreacen, porque oír una persona, lo que describimos el otro día de cuál es el tema que usted le va a tratar al funcionario, eso ya rompe todas las expectativas. De que usted llama a una secretaria y dice, mire, yo quiero ver, quiero una cita. ¿Y cuál es el tema que usted le va a tratar? Si es que te coge la secretaria, porque a veces hay tres presecretarias, ¿verdad? Hay una escalinata de secretaria. Asistente de asistentes. Tú tienes que hacer un trabajo, tú que eres un periodista de investigación, coge una cámara y ve a una... Son tres antes de Pache. No, no, tú llegas, lo primero que hay es vidrio. Vidrios. Lo segundo que hay es guardias. Lo tercero que hay una secretaria. Lo cuarto que hay un cubículo de información pública que no te dan nada de información pública. Entonces hay una recepcionista abajo, si es que logra subir. Entonces una recepcionista arriba y felizmente llega a la secretaria. Después de pasar muchos vidrios. A la secretaria. No al funcionario, a la secretaria. Secretaria. No, ya ahí a ese nivel se llama asistente. Ese ya es el asistente. Sí. Y te puedo decir los sueldos de toda esa gente, en la medida que está en cada cosa. Así es. Los periodistas tienen ya sueldo fijo. 80.000 pesos. Y las asistentes, 125. Así es la cosa. Así es la cosa. Y algunas no asisten. No. Bajo ningún consejo. Hay doctores que... Ah, y espérate. Y después de la 12, qué difícil. Entonces llegan, están con el presidente, están en una reunión, están en un viaje. ¿Están fácil y a don Pedro allí? ¿Verdad que sí? A don Pepe. A don Pepe. Ahí no encuentran tú. La mayoría. Toda la. Sin intermediario. Sin intermediario. Y entonces por la tarde, después de don Pepe, con la barriga llena de vino, es imposible regresar a la oficina. Ay, Dios. Entonces se trasladan a un motel de la capital. Y se acabó el juego ahí. Tienen 14 años en esa vaina. Vamos a una pausa. Pausamos. Pausamos.